Nos amamos, pero estamos haciendo reajustes, ella en su vida, yo en la mía, y vamos a ver si más adelante podemos congeniar con ella. Por cierto, ¿y cómo vas con ese asunto del...? ¿Del anillo? No, de... No he tenido durante mucho tiempo. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, porque en esta ocasión sí estamos en una parte que generalmente utilizamos las mujeres, generalmente, pero me da más gusto cuando la utilizan los hombres. Y qué mejor que la utilice mi queridísimo amigo Arturo Peniche. Mi querido Arturo, bienvenido. Hola, Marita, ¿cómo estás? Nuevamente, gracias por estar aquí. Buenos días, buenos días a todos que estén en casa. Días, tardes o noches, dependiendo de qué hora nos esté viendo. A la hora que nos vean, hola, para todos, para que sea neutro el horario, ¿te parece? Nuestro macrochef ahora. Sí, 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 me traje el delantal que nos regalaron. Es que a mi nieto y a mí nos regalaron uno, el mío dice macrochef, y Arturo y el de él dice microchef, y dice, Luca, entonces como cocinamos juntos mi nieto y yo, me gusta mucho cocinar con él, a él le gusta mucho la cocina, y por eso vengo vestido así. Pero algo que me llamó la atención, no sé, uno de los que están atrás de las cámaras, dicen, silencio, vamos a la grabación, no hay nadie que esté hablando. Y luego veo qué hace, así, no veo claqueta, pero les voy a regalar una. No sé, ah, bueno, tenemos una. Les voy a regalar una. Tenemos nuestra claqueta. Claro que tenemos claqueta. Pero si sabes que esto es un claquetazo que dan los muchachos. Mira. A ver. ¿Qué óbule? ¿De qué? Para que vean. ¿Qué vamos a promocionar aquí? A ver, ¿qué es? En casa de Mara. Casa de Mara. Mira, es del color de tu... Ah, ya se vio conmigo. Ya, comenzamos. Cinco, cuatro, tres. Casa de Mara. Arturo, querido, a mí también... Qué padre que tienes tu claqueta. Mi hermana Mirna mandó a hacer claquetas. Ahorita te voy a enseñar todo el equipo que manda. Órale, me da mucho gusto. Porque además, quiero que me cuentes, Arturo, cómo te nace el gusto por la cocina. Mira, lo he platicado y lo vuelvo a comentar, y me lleno, cada que lo digo, me lleno otra vez de ese amor de hogar, de ese amor de casa, de ese amor de niño que le profesó a mi mamá. Fíjate, Marita, que cada que yo llegaba de la escuela, pues era el primero en llegar de la escuela. Llegaba a tipo doce y media a una de la tarde, ¿sí? Y siempre llegaba, que llegaba, mi mamá estaba cocinando. Entonces, hay una ventanita así como la que tú tienes, ahí está, digamos, esta mesa está ahí y la estufa estaba de aquel lado. Entonces, yo llegaba y me ponía de aquel lado de la ventana a platicar con mi mamá. Y ahí me sentaba, porque había un tanque de gas, entonces yo me sentaba arriba del tanque de gas y me ponía a ver cómo cocinaba la mamá y veía todo lo que hacía y me recargaba así. Y yo platico y platico con mi mamá, me gustaba mucho platicar con ella y ver mucho la forma en que ella nos cocinaba. No nada más a mí, sino... El amor con el que cocinaba la mamá. Entonces, siento que de ahí me nació el amor por la cocina. Con el tiempo, pues ya sabes, me casé, tuve hijos y a mis hijos les gustaba mucho que yo les cocinara. Entonces, pues, le agarré mucho amor a la cocina. Siento que es un espacio en donde puedo, pues, entretenerme, puedo distensarme, puedo ser creativo, puedo ser irreverente, porque si de repente alguien me da una receta, yo agarré, le cambio algunas cosas. Entonces me vuelvo un irreverente con la receta. Claro, claro. Pero me vuelvo creativo a la vez. En la cocina. Y disfruto mucho la cocina. Cada que voy al restaurante, pregunto, oiga, ¿cómo le pone esto? ¿Qué le pone esto? ¿Me da chance entrar a la cocina? O muchos me dicen, oye, dicen en la cocina que te quieren saludar. ¿Pueden saludar? Sí, yo voy para allá, entro a la cocina y saludo a todo el mundo en las cocinas. Y, bueno, yo pienso que parte del encanto, del embrujo, del enamoramiento hacia una persona es que le cocines algo. Ya sea tu pareja, ya sea tu mamá o tu papá, o ya sea tus hijos o mis hijos. Vamos, hablo en segunda persona, pero hablo en primera persona al mismo tiempo. El hecho de que puedas cautivar y decirle a alguien que lo amas con lo que estás cocinando, creo que es espectacular. Oye, ¿y nunca has hecho una cenita así? ¿Nunca hiciste una cenita donde tú hayas cocinado y pongas todo listo romántica? Soy demasiado... Tengo un lado femenino que disfruto mucho. Mi lado femenino es el lado del encanto. Pienso yo que una mujer encanta por esa parte femenina o esa femenina que representa y que tiene. Y yo tengo una parte femenina que aprendí a través de mi mamá y de mis hermanas. Que la practico muy padre, me gusta. Bueno, si quieren hacer, vamos a que las hagan. Pero esto significa el hecho de poder ser un poco coqueto en lo que haces. Y sí, he hecho cena para alguien en algún momento, en donde me he esmerado lo mejor posible para que la mesa sea una mesa muy presentable, tenga copa de vino, copa de agua, tenga cubierto para postre, tenga cubierto para carne, para sopa o para pasta. ¿Quién era el comandante? Te lo prometo, te lo prometo. Y esa parte la maneja el comandante. El comandante que vive solo, que mucho tiempo vive eso. En fuego ardiente, que pasa por las estrellas. El comandante Juárez, Alfonso Juárez, es un hombre que también tiene una parte femenina, coqueta, muy padre. Y esa parte del personaje me agrada y me gusta mucho. Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy, mi querido Arturito? Quiero compartirles a ustedes, pues... Primero cuéntame esto de los camarones, porque luego... Mira, normalmente un día hice camarones y me dijeron, ¡Ay, no le limpió lo que traía adentro el excremento, la suciedad o la caca! ¿Sí? No se la limpió. Quiero decirte que hay camarones que son de cultivo. Y los camarones de cultivo, cuatro o cinco días ya no se les da de comer, precisamente para que queden limpios. Entonces no es necesario que los limpien. Esta tripita negra que se les ve aquí no es popó, es pipí. No, ay, no es popó. Pero ¿qué haces tú cuando pides camarones para pelar? ¿Cómo los abres y los limpias? Pues tú solo los abres, los limpias, les quitas lo que le quieras quitar y te los comes. Pero el maestro se mueve la rayita de acá. Se supone que hay unos que traen por arriba... La popó no quiero decir tonterías, pero en serio lo he visto. Hay algunos que lo traen por arriba, hay otros que lo traen por abajo. Por eso hay ocasiones que el camarón se abre así o el camarón se abre así. Así se llama mariposa. Así que los camarones quedan abiertos, muy bonitos. Como ustedes quieran, ahorita los puedo hacer a cienteros. Yo los traje para presentación. Los zancocho y los pongo en la presentación de lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo un pescado que se llama curvina, que solamente se da dos meses del año aquí en México. ¿Es caro? No, es un pescado relativamente económico. Curvina. Curvina, perdón. ¿Y lo encuentras? Yo lo encontré en el mercado de la viga. En el mercado nuevo de la viga. Ahí lo encontré. Nunca había visto ese pescado. Y es muy sabroso. Sí me lo había comido, pero no. Para hacer ceviche es muy sabroso. Este es el pescado que ocupan este. Y el lenguado es el pescado que ocupan en Perú para hacer ceviche. Ok. Y en Perú lo hay todo el año. Ese es un argumento. Ese es un argumento. Y es del Pacífico. Ok. Bueno, voy a hacer curvina en un tipo de ceviche al estilo peruano, pero con el toque penichón. Sí. Porque aquí no encuentro el choclo que ellos utilizan para acompañarlo, pero va a ir sin maíz. Ok. El choclo es un maíz que ellos tienen como nosotros el pozolero, pero es más grande. Y es un grano espectacular. Tiene un tamaño espectacular y es muy sabroso. No hay choclo, pero bueno, hay todo lo demás. Y voy a hacer una ensalada para todas tus mujeres que te ven a través de este programa. Tienes una comunidad de mujeres enorme. Divinas. Ahora sí que mujeres divinas. Pues pueden, pueden. Exacto. Y ayer fue, bueno, hace poco fue el Día Internacional de la Mujer. Pero es todo el año, Arturo. Pues sí, pero siempre festejan un solo día. Es como el Día de las Madres. Es como para hacer comercio. Diría mi mamá, madre tienes todo el año. Pero madre hay unos que ni tienen. Ah, bueno, eso también. Pero yo sí tengo. Tú sí, yo ya no. Todavía tengo. Tú ya no tienes madre. Está en el cielo, pero no porque no la tengas. Pero sí tienes una gran mamá. Lo sé, lo sé y te está viendo. Y hablando en plata, siento yo que la mujer, aparte de ser mujer, simplemente es, este, pues yo creo que más valerosa que nosotros los hombres. O sea, pienso que la mujer es mucho más fuerte. Pienso que la mujer tiene mucha más creatividad. Porque le das una casa y te hace un hogar. Pues sí. Le das un poco de alimento y te hace un buen guisado. Pero también hay hombres que les das todo eso y que pueden hacer algo así. Sí, gracias por la flor. Pero en este caso hablo de la mujer. La mujer es mucho más agarrida. Porque la mujer, como tú, puede ser madre ejecutiva, ama de casa, esposa, hija, amiga. Compañera, amante. O sea, tiene una posición muy heavy. Y a todas las mujeres les mando un beso enorme. Yo soy pro mujer y espero que las mujeres sepan amar a sus hombres como los hombres debemos saber amar a las mujeres. Y bueno, en este caso, para que cuiden un poco su peso, voy a hacer una ensalada que siento yo que no es más que la combinación de los ingredientes. Pero hay un aderezo que yo hago que es de tamarindo, ciruela pasa, que se me olvidó decirte, le pongo cereza natural y arándanos. Yo preparo este aderezo con, bueno, ya les daré la receta para que ustedes lo hagan, pero son aderezos que estoy empezando a experimentar. Que lo van a ver en tu canal, la receta. Lo van a ver en mi canal, sí. Y déjame decirte que son aderezos que quedan muy sabrosos. La combinación es espectacular. ¿Y no has pensado en ponerlos en venta? Estoy tratando de empezarlos a producir, sí, pero me faltan recetas, me faltan algunos ingredientes para que queden con el tono que a mí me gustaría que queden. Pero bueno, esto es lo que lleva. Cereza, ciruela pasa, arándano y un poco de tamarindo. Tamarindo. Sí, la ensalada, ¿de qué comprende? ¿Qué tipo de lechuga es? Es lechuga de bola. De bola. De romana, sí, lechuga romana. Es que hay orejona y romana y ahora ya venden corazón. Porque también la voy a ocupar de base para poner el... Como un taquito. Sí, ya sea que tú te lo quieras comer en taquito o te lo quieras comer con cubierto, como tú quieras, ¿vale? El ceviche. Jícama, zanahoria, calabacín. Cualquier ingrediente puede variar, usted en la cocina puede ser irreverente y ponga lo que se le antoje. Yo le voy a poner calabacín, cebolla, jícama. Le voy a poner un poco de más romy, champiñón. Le voy a poner ajonjolí blanco, ajonjolí negro. Le voy a poner arándanos. Le voy a poner nuez de castilla que está espectacular. ¿Vaya? No, ya ve. Le iba a preguntar justo que a la hora que coma, ¿eh? No está comiendo. Sí, claro. Pero ya vi que sí. Así que... Y traje un poquito de aceite de oliva y vinagre. Muy bien. En el dado caso que usted quiera un sabor más cítrico, le puede poner vinagre. Yo siempre a la ensalada le pongo aceite de olivo. ¿Por qué? Porque el aceite de olivo, aparte de ser muy nutritivo, protege la flora intestinal. Entonces, por eso le pongo... Pero si no quieren ponerle, no le pongan. Con el puro aderezo. Ok. Vamos a comenzar a preparar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Comenzamos con el ceviche? Sí, sí, sí. Para el ceviche, camarón para decorar, curvina, cilantro, ajo, limón, cebolla morada, y un poquito de Ajinomoto. Si usted en casa no tiene Ajinomoto, puede usar... ¿Qué es Ajinomoto? Es una sal japonesa. No. Le da... Es más salada. Le da un sabor muy, muy especial. ¿Como sal de mar? No, es un poquito más procesada. ¿Pero la consigues aquí en México? Se consigue en México y así se llama Ajinomoto. Sal de Ajinomoto. Ok. Sí. Pero en el caso que yo no encontré Ajinomoto, le voy a poner sal del Himalaya. Que para mí esta sal se me hace espectacular. Y lo volteamos para que no se vean marcas. Y comenzamos. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por pelar el ajo. ¿Va? Ajá. Era bien fácil traer los ajos pelados, pero yo prefiero que ustedes vean cómo los pelos. Que haces todo, Arturo, desde el principio. Aquí está. Oye, pero que está enorme ese ajo. Ah, así es. ¿Cuántos ajos le pones? Dependiendo yo, yo macero el pescado con cuatro dientes de ajo. Pero ahí les va un troco. Si ustedes meten el ajo 20 segundos al microondas, van a ver qué delicia. Con 20 segundos. ¿Qué hago? ¿Así de rápido sale la cascarita del ajo? ¿Qué hago? Oye. No, pues sí le sabes. ¿Sí le sabes? Pues son cosas que le van enseñando a uno en el camino. Y por ejemplo, mi nuera, Cristal, fue la que me enseñó eso un día. Parece como papa, como si le quitaras la cascara a la papa, sí. ¿Eh? Qué maravilla. ¿Quién te pegó, papá? A nadie me callé cholidito. Vamos a quitar estas puntitas, que son las que a mí no me... Ay, no te late. No, porque, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a reservar aquí nuestros ajitos en lo que se enfrían y vamos a picar. ¿Cómo te gusta el pescado en ceviche? ¿Te gusta muy chiquito? ¿Te gustan piecitas buenas? Es tu... Arturo's Special Ceviche. Ceviche es... Ceviche es penichón. Le vamos a poner la receta de ceviche a la peniche. ¿Va? Ay, rima. Ceviche a la peniche. A la peniche. Muy bien. Ahora, si lo quieres más rebuznante, puede ser ceviche a la peniche. Eh, le ceviche a la peniche. Le ceviche. Bueno, lo vamos a picar en cuadritos. Normalmente este ceviche se pone así, gruesesito, no se pone tan delgado. Pero lo puedes hacer al gusto. Al gusto. Ceviche a la peniche. Ceviche a la peniche. Pero vamos a hacer un poquito para que... ¿Te trata de la curvina? Sí, para que les toque un poquito a todos, ¿no? Yo para que lo puedan probar todos. Pregúntan los muchachos cuando van con dios a la cocinada. ¿Qué tal, muchachos? Uf, buenísimo. Salimos como perros de mercado. ¿Cómo? Panzoncitos, panzoncitos. Perritos de mercado. Después te digo cómo es un perro de carnicería. Flaquito. Sí. Bueno, sé. ¿Cómo es un perrito de carnicería? Ah, no sé, pero seguramente es algo. ¿Cómo es un perrito de carnicería? ¿Alguna guarrada que me enseñaron en el barrio? ¿Cómo es un perrito de carnicería? No, no se puede decir. No se puede decir al aire porque está muy feo. Bueno, no está feo, está bonito. Está bonito, sí. Es lo que se aprende en el barrio. Es para reírse. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense lo que voy a hacer. Ya tengo aquí mi pescado para hacer esto. Con bombín. Ahora. Voy. Esto lo voy a poner en esta huevo hirviendo. Ajá. Máximo un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. No more. Oye, ¿sí sabes cómo se llama este aparatito? ¿Palita? No, miserable. ¿Por qué? Porque no deja nada en las cazuelas, limpia perfectamente bien. ¿Ah, sí? Así soy yo cuando como. No dejo nada en el plato. No dejo nada en el plato. No dejo nada en el plato. No dejo zancocharlo, lo saco y ya con el limón lo termino de cocer. Ok. Entonces ahí va. Pero es lo que les digo. Con un minuto donde usted vea que el pescado ya no está medio rojito, con eso. Mientras eso está, mira qué vamos a hacer. Voy a sacar el ajo. Lo voy a aplastar. ¿Así? Ajá. ¿Y lo voy a picar? Y luego lo súper, súper, súper pico. ¿Finito? Muy, 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 muy finito. Si usted en casa tuviera un bulet, de preferencia hasta meterla al bulet con dos, tres pisadas y sale maravilloso el ajo. Ajá. Pero luego sabes, mejor así, ¿no? Yo digo que tiene mucho mejor sabor así el ajo. De hecho, algún amigo de mi ex jefe, Pascals y el gallo Calderón, era español. Ah, el maestro Calderón. El maestro Calderón. El maestro Calderón. El maestro Calderón. Era español, Juan, y tenía muchos amigos españoles, y nos decía que la lechuga había que cortarla con las manos. Porque con las manos le das otra temperatura y otro sabor a la lechuga que le da el metal. Es que parece mentira, Marita, las temperaturas en la cocina son bien importantes y en los postres más. Posiblemente, si tú deshojas esta con una máquina, pues agarra a otra temperatura, pero con las manos sí le das temperatura. Exacto. Sí le das calor. Ya, esto lo vamos a sacar para que no se me cosa más. ¿Te apago la lumbra? Por favor. Que le gusta la cocina y que quiere compartir con ustedes. Voy a colarlo por allá. Y mientras aquí me quedo, no me voy a brincar. Es que la cocina está... Y entonces es eso, no es que Arturo se vaya a especializar en cocina, pero bueno, quiere compartir con todas sus seguidoras este, 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 digamos que este pasatiempo que le ha sido beneficioso durante toda su vida y que ahora, pues, comparte. Y la verdad, a mí me da mucho gusto que haya querido venir aquí a la casa a hacerlo aquí con nosotros. Ya tenemos escurrido. Entonces... Ya escurrimos esto. Mira lo que voy a hacer. ¿Apago la... No, 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 porque voy a meter ahí el camarón. Ah, ya. Ahora sí que sí. Porque camarón que se duerme. Gracias, Marita. Ya tenemos... De alguna manera, miren, sancochado nuestro pescado, ¿vale? No se tiene que deshacer, tiene que salir durito. Nada más, sancochadito, lo dejamos ahí un minuto y ¿qué vamos a hacer, Marita? La... El ajo picado. El ajo. Ajá. El ajo, pues, la cantidad que tú quieras ponerle. Ay, qué rico, el ajo es delicioso y tiene tantas propiedades para las uñas, para la artritis. Para el COVID. Para, también, Marita. Para el COVID. Y le vamos a poner... ¿Limón? ¿Con la mano? No, fíjate que no, porque si no, el zumo de limón se le puede quedar al patín. Entonces, lo único que voy a hacer es exprimirlo con la mano. Ajá. Sin que se vayan semillas. Así. Como en un restaurante giratorio que está aquí en Insurgentes, que al limón le ponen una telita, como si fuera un velito de rubia y le hacen un moñito para que a la hora de apretarlo se queden las semillas ahí. Se queden las semillas, sí. Eso es muy nice, ¿eh? Muy nice. Yo lo hago en mis manos. Más nice todavía. Ajá. Ay, quién te viera. Miren si quedan las semillas ahí. Sí. Y así no le exprimes el zumo de la cáscara y no se amarga el ceviche. Ah, ok. Ya te entendí. A esto le pongo un poco de limón. Lo dejamos reposar en lo que hacemos la ensalada para que usted lo disfrute maravillosamente. Le voy a poner de una vez un poco de sal para que vaya agarrando la sal. De la sal del Himalaya, ¿qué dijiste? De la sal del Himalaya. Normalmente para este tipo de guisado le pongo poco. Ajá. No crean que es mucha, es poca. El ayino de moto, mira, se va haciendo el... Ay, el caldito. Es una chulada. Fíjate que cuando nosotros hacíamos ventas por televisión en Tijuana... Me acuerdo. Teníamos, yo iba a tomar cursos con un chef en un restaurante francés que nos... Bueno, porque como hacíamos cosas de cocina y me enseñó a picar, justo como lo estás haciendo, la cebolla, el chile verde y todo así, agarrar el cuchillo de la punta y entonces nada más... Como lo hacen los señores taqueros... Mira, es todo lo que lleve el ceviche, ¿eh? Ajo, limón... Lleva... Qué delicioso. ...su cilantro, su sal. ¿Le puedes poner chile verde? Sí. Si quieres, si quieres. Digo, en este caso yo no traje picante, le puedes poner... Yo normalmente desveno habanero. Lo hago en rajuelitas, pero desvenado, desvenado y muy pequeño y le da un sabor espectacular. ¿Ese es el picante que recomiendas, el habanero? El habanero, sí. No, el cuaresmeño, ni el de árbol, no. No, ni el cerrado, ni nada. En caso de que le vayan a poner picante, porque hay muchas personas que están padeciendo ahorita de gastritis y de problemas de aquí del estómago. O le puedes poner manzano también. Manzano, pero le da el mismo sabor, no. Este, no. Dice Arturo que esta es una mini cocinita. Sí. Y tú estamos jugando como a la casita. Sí. Y esto es un refresquito de manzana porque tiene calor. Es un whisky con manzana. Es un whisky con manzana. Y le digo que por qué no jugamos así a la casita cuando teníamos 12 años. Y luego al doctor. Y al papá y a la mamá. Y al papá y a la mamá. Que a mí me lo tenían prohibido. ¿En serio? No puedes decir mamá, no vayas a jugar al papá y a la mamá, ni al doctor, ni nada. ¿Por qué? Pues porque no. Pues porque. ¿Qué hace un doctor? ¿Qué de malo tienes? Obsculta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la receta de la casita. Venga. Aquí tenemos esto que se está así. ¿Así está bien? Esto se está cociendo. Sí, bueno, estoy calentando esta agüita porque voy a cocer el camarón para darle la presentación. Ya el que lo coma, ya lo limpiará como quiera. ¿Ok? Ok. Pero este es camarón para pelar. Bueno. La ensalada. Lechuga. Es más, de una vez la voy a hacer. Lechuga. Leetus. Quito este, esta hojita de cilantro. Vamos a hacer nuestra lechuga, pero me hace falta el anillo. ¿De compromiso? Claro, ¿dónde está? Aquí está. Yo hablaba de esto, yo hablaba de esto. Ah. No, de compromiso sería. No, no, no. Por cierto, ¿y cómo vas con ese asunto del...? ¿De el anillo? No, de... No he tenido durante mucho tiempo. No, de cómo, de ese asunto de... De con Gaby. Pues estamos ajustando cosas, estamos de alguna forma... Bueno, como te lo digo, ella es una gran mujer. Nos amamos, pero estamos haciendo reajustes. Ella en su vida, yo en la mía. Y vamos a ver si más adelante podemos congeniar con eso. Bueno, y si yo les deseo todo el éxito del mundo y toda la suerte del mundo. Y ojalá, Dios quiera, se acomodan. Aquí los voy a esperar a los dos. Sí, sería padrísimo. Y hasta que consideramos juntos, es más... Pero estamos minicocinitas. Dijiste que te ibas a casar ahí en el rancho, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero no me has dado el menú. ¿O qué ya no o qué? No, el menú lo pones tú. ¿Me pasas mi cuchillito? No, no, por favor. El menú lo vas a poner tú. Tú me dices que quieres comer. Sí, es que me ofreció Arturo muy amablemente su rancho para casarme allá. Me hubiera encantado la vida. Ya le dije que yo... Yo les mato el animalito. ¿Qué? En el buen sentido de la palabra. Sí, está bien. En Santa Teresa Hills, Guanajuato. En Santa Teresa Hills. En Santa Teresa Hills. Santa Teresa es un pueblo maravilloso. A ver si no se echa para atrás, Arturo, pero bueno, eso fue lo que nos dio. No, prometo que no. No tengo por qué. Recuerden, nuestra ensalada, cambiamos de tema, nuestra ensalada, lleva. Y ya tengo preparado el aro para poner ahí lo que va a llevar nuestra ensalada. O sea, tú eres el niño del aro. Yo soy el niño del aro. Bueno, la ensalada no es más que cariño, amor. Sí, es una cosa muy bonita. Las ensaladas son unas cosas muy bonitas. A mí se me hace la ensalada. Sí, un detalle muy... Le digo que estamos jugando aquí a la comidita. Pero créanme que está padre. Bien. Aquí va a empezar a salir. Tiene que empezar a salir. Por más rapidez. Ahí está, sin dedo. Sin dedo. Perdón, checa yo. Hay cosas que van a tener que cortar, muchachos, por favor. No, bueno, es que somos amigos de hace 30 años. Imagínense ustedes. Un poquito más, Marita. Un poquito más, ajá. Sí, desde que jugamos a la comidita. Yo empecé mi carrera a los 20 años. ¿Tú a qué edad empezaste tu carrera? A los 6. Yo empecé en cine. No, yo empecé en cine. Ay, sí, ya sé. Sí, en televisión tenía yo 18 años. 18. Entonces, yo tengo 55. ¿Tú? Champiñón. Yo soy menor que tú. Ay, no seas payaso. No, yo voy a cumplir 59 y a mucha honra. Me siento muy contento con mi edad. Todavía estoy simpaticón. Portable. Portable. Todavía no vuelo a rancio. Bendice a Dios. Bueno, ya pusimos jícaba. ¿No vuelves a reptalina? No, a reptalina. Oye, ya pusimos jícaba. Ay, qué bonito se ve. Champiñón. Champiñón. ¿Vale? Ahí está. Después, ¿qué más te gustaría? Le ponemos calabacita, le ponemos aguacate. No sé qué le pones más. Le ponemos lechuga. ¿Qué más te gustaría? ¿Qué se te antoja a ti ponerle? A mí me gustaría así, con un poco de aguacate. Con un poco de aguacate. Le ponemos aguacate. Que el aguacate es muy bueno porque es grasa natural. Así es. Le ponemos aguacate. No, no, espera. Este tilacho para... Lo sacamos. Ok, ya está fuera el aguacate. Y, ¿qué vamos a hacer? Reservamos lo que nos sobre para comerlo en lo que usted quiera. Hay unos taquitos de chicharro. ¿Sí? Fíjense, nada más. ¿De ladito? Qué estilaje. No, bueno, me tiras y qué. El chiste de esto es que hagas la ensalada de tu vida a tu gusto y como tú la quieras. El secreto del penichón es aderezo penichón. Aderezo penichón. Le vamos a poner un poquito para que sepa. Miren, un pedacito de jícama. No, bueno, entonces sí cocina, come, cocina con... Muy bien, muy bien. Y luego jícama. ¿Qué vamos a hacer? Que la jícama no engorda. Ay, es que... No es de Castilla. Antes de cerrar nuestro platillo. No. Y que estamos jugando en la comidita. Pero fíjate que hacer todo esto, si tú te quieres lucir con alguien que invites a casa, algún invitado que quieras invitarme a comer a mí, pues puedes hacer una ensaladita así y decir, ay, voy a lucirme con el penichón y todo el rollo, ¿no? No sé. ¿Por qué no? Bueno, fíjate, lo ponemos aquí, no es. Esta es la penúltima capa, ¿vale? Ajá. Hay quien gusta ponerle el ajonjolilla dorado. Ajá. No, déjaselo. ¿Ah, sí? ¿Así lo dejó? Sí, porque vamos a ocupar este plato para el platillo, vas a ver. Vas a ver. Es que como yo termino los platos y luego los limpio para que quede así todo... O sea, eres como está, con los platos cuando comes, ¿o no? ¿Como miserable? Sí. Yo no dejo nada en el plato. A mí me dicen, oye, es la educación... No, no, yo limpio el plato para que quede... Ah, para mí, ah, no, 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 ya vas a ver que vamos a ocupar todo eso como una presentación. Estos son los arándanos, ¿vale? Y a esto le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Ay, me encanta porque trae todos sus botellitas, sus ingredientes... No. Pues es como para divertirnos, ¿no? Sí, sí, te veo muy divertido. Tartito vinagre. Jugando en la comidita. Bueno, fíjate, para darle un poquito de color... De color, decías. De color, sí. Vamos a ocupar aquí mi recipiente. Vamos a poner un poquito de color. Fíjate. Bueno, para los niños debe de ser también muy llamativo ver tanto color y todo en la comida, ¿no? Y sobre todo los niños que nos cuesta... Mira, yo tengo una fortuna. Es saludable para ellos. Yo tengo una fortuna. Mis nietos comen maravillosamente bien. Pero Luca, el hijo de mi hija, no come casi carne. De quiabet. De quiabet. Luquita es más de verduras, más de frutas y esas cosas. Entonces, ahí lo vuelvo loco con esto. Ya le pusimos los arándanos. Ahora, le vamos a poner un poquito más de nuez. ¿Sí? Para darle un poquito más de... ¿Tiene que ser este tipo de nuez o puedes ponerle algún... Me gusta la nuez de castilla por el sabor que da. Pero si tú quieres utilizar el otro tipo de nuez, no importa. Lo puedes utilizar sin problemas. Y sí, yo creo que es una ensalada saludable. Es que todo el mundo anda buscando ahorita... Como en la pandemia mucha gente subió de peso. Que no me parece mal, al contrario. Pues... Digo, la vida es hoy. Si te toca comértelo, pues te lo comes hoy, ¿no? Y con tantas cosas que estaban pasando, mejor lo aproveche el día a día. Sí, entonces, pero si tienen una opción para... Sobre todo para los niños, ¿no? Que están en casa y que no... No, no deben... Ellos sí tenemos que cuidarles... Ahora sí comen. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Lechuga romana. Una lechuguita romana. Aquí. Oye, ¿qué lechugón, eh? ¿Dónde la compraste? Lechugón o pechugón. No, no, es que hago mucho ejercicio, estoy diciendo. ¿Sabes qué? Pasé al Mercado de San Juan. Ayer estábamos en el Mercado de San Juan. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Mis camarones. Los voy a poner... A coser. Sin pelar, sin sacarles nada. Se supone que ya vienen sin nada adentro. Ahora, si vienen con algo adentro, usted aprovechelo. Es más. Ay, qué rico. Es más, por menos. Esa es una maravilla. Este platillo, señores, en casa. Aunque esté chiquita mi cocina. Aunque esté chiquita la cocina de Marita, este... Creo que vale mucho la pena el que esté en cocina, en que la cocina, mi querida Mara, la gente se pueda divertir, pueda disfrutarla, pueda crear, pueda desestresarte, desestresarse. A mí la cocina, honestamente, me desestresa, me hace sentir libre, ¿sí? Y además creativo. Y con este whisky que me invitó. Ay, no es cierto. Marita, no es cierto. Es refresco de manzana, qué rico. Ahora sí, miren lo que vamos a hacer. Le voy a poner estos hielos aquí. ¿Por qué hago esto? La lechita de abajo, esta que es color blanca, ¿sí? En Perú le llaman leche de tigre. Ajá. Y la preparan muchas veces con caldo de cabeza de pescado, del mismo pescado, de la cordina, ¿sí? Y le ponen el limón para que agarre el fresco, el pescado. Hay un programa, no le estoy promoviendo ni tengo nada que ver con ese programa, que se llama, este, algo así como viajando por los ceviches o conociendo el ceviche. El programa es un programa, Saso, y te enseñan todos los ceviches que hacen en el Perú. Y hay ceviches, por ejemplo, yo comí un ceviche en Grecia. Espectacular. ¿De qué? ¿Qué le ponen? No sé. Pero espectacular. Miren, ya están nuestros camarones. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Los voy a escurrir. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro cevichito. Lo vamos a revolver. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Vale? Ahí está. Le vamos a poner, perdón, perdón, Marita. Caldito. Tantito de caldito. Si esto llevara chile, bueno, de tarea. Ahí está. Y que le recordamos a las personas a quienes están viendo que le pueden poner chile habanero o chile manzano, que es lo que recomienda Arturo. Yo diría que el que usted quiera. En el Perú, donde me enseñaron a hacer este platillo, le ponen chile rocoto o ají amarillo. Pero aquí no encontramos... El ají aquí en México es el morrón. El chile morrón. Es el ají aquí en México. Que no es picante, pero que hay amarillo, hay naranja y hay verde. Y rojo y es muy colorido. Cebolla yuqui morada. Cebolla morada. Ahí están. Ya están fríos nuestros camarones. ¿Qué voy a hacer? Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. No, hombre, hoy tiramos la casa por la ventana. La casita. La casita. Me encantó, me encantó. Y si usted quiere ser esplendido... Pero quedan dos. Pues yo digo que con eso... Ay, ¿y si le pones uno aquí? Dice mi mara que le ponemos otro más. Seguimos tirando la casa por la ventana. Ahí está, verdad. ¿Cómo ven? Ahí está la presentación y el toque final. Señores, señoras, un platillo que ustedes pueden degustar en casa. Lo van a disfrutar. Pienso que es un platillo nutritivo. Pienso que vale mucho la pena. Y ahí, sobre todo, mis aderezos. Pruébenlos y va a ver qué maravilla. Sí, está muy rico el aderezo. El aderezo quedó delicioso. Señoras en casa, seguidoras de mi queridísima amiga Mara Patricia. Gran periodista, gran amiga. La quiero un chorro, de verdad. Y yo a ti, Arturito. Ha sido un placer estar aquí contigo cocinando, Marita. Pienso que este platillo es un platillo, como tú lo pediste. Dietético, nutritivo, gozoso, porque es muy sabroso este platillo. Fresco. Fresco. Y ustedes lo pueden hacer ahora que estamos ya casi en fechas para que entre primavera. Es un platillo que van a disfrutar muchísimo porque es un platillo muy fresco. Arturo, bueno, invita a todos tus seguidores a que vean Fuego Ardiente. Mi querido Comandante Juárez. Sí, oigan, estoy haciendo una teleserie para Televisa, para el canal Las Estrellas, producido por el maestro Carlos Moreno. A quien le mandamos un beso muy tronado. Una historia escrita por Marta Carrillo, Cristina García. Es una historia original que se llama... Fuego Ardiente. Tenemos un gran elenco y su servidor. No, no es cierto. No, no, no. Está Kunube, que es Laura Flores, Luis Gatica, el maestro Pepe Lías Moreno, mi queridísimo Fernández Angerotti. Carlos Ferro. Carlos Ferro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hola, Tomerotti. Es que es un elenco enorme. Sí, sí, sí. Bueno, no me acuerdo de todos ahorita. Pero también está su amigo, Luis Gatica, también está su amigo Arturo Peniche Servidor, haciendo un gran comandante. Vale la pena que lo vean. A él sí vean. Sí, porque sales de bueno. No. Bueno, sí, sí, ya lo dije. Pero sí, sí salgo de bueno. Y mi persona que se llama Alfonso Juárez, es un policía. Disfrútenla. Es un ministerio que tiene un alto contenido de información y sobre todo de prevención. Oye, y que disfruten también tus recetas y tu programa, por favor, invita a todos los seguidores. Oigan, sí, también tengo mis programas. Tengo en las redes dos programas, uno de cocina y la bohemia de Arturo Peniche. Ahí han pasado artistas muy bonitos. Entonces, próximamente va a estar Mara cantando allá con nosotros. Claro. Ella va a cantar tres temas y yo voy a tocar el piano, ¿sí? Y va a ser un show muy bonito. Sí, pero va a ser en una cocina más grande. Sí. Porque es la cocina de Mara. La bohemia de Arturo Peniche, no se la pierdan. Aquí en casita de Mara. Un placer. Arturo, muchas gracias. A ti, Mara. Gracias de verdad por haber estado aquí y por traernos esta delicia. Y te esperamos muy pronto con muy buenas noticias. A tu equipo, a Morita Digital, también les mando un abrazo muy fuerte. A tu hermana preciosa, también les mando un besote enorme. Y a todos, muchas gracias en Dios. Que Dios los bendiga. Y recuerden, si usted usa tapabocas, me cuida. Si yo uso tapabocas, lo cuido a usted. Usemos tapabocas. Así es. Arturo Peniche en casa de Mara. Ya está. En la cocinita de Mara. Gracias, Arturo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!